Vamos a la comunicación entonces con el presidente del Centro Comercial Industrial y de la Propiedad de las Varillas, el señor Héctor Mancilla. Héctor, buenos días. Buenos días, Andrea, ¿cómo andás? Acá estamos. Bueno, Héctor, buenas noticias para compartir con el sector comercial. Sí, fue la última gran lucha que tuvimos la semana pasada con respecto a los comercios que no estaban habilitados para que pudieran vender online. Tuvimos una reunión previa con el intendente el día martes, no llegamos a un acuerdo de lo que nosotros queríamos en realidad que fuera legal, no que se vendiera a escondida. Y bueno, después como muchos comerciantes lo estaban haciendo, tuvimos una carta, una llamada más, de la fiscal al Centro Comercial diciendo que le dijeron a los comerciantes que si no cambiaban esa actitud, ella iba a intervenir, iba a recomendar mercadería. Entonces nosotros ese día miércoles hemos comunicado alertando a los comercios que lo que estaban haciendo no era legal y que no lo siguieron haciendo porque nosotros estamos haciendo gestiones para que esto tuviera un curso favorable. Gracias a Dios lo tiene ahora. Y el día viernes, el día jueves le mandamos una carta a la Fiscalía y una carta al intendente pidiéndole la autorización y los motivos porque nosotros creíamos que los comercios lo podían hacer sin alterar nada a lo que es el sistema de salud. Y el día viernes estuvimos hablando con los concejales que ellos tenían una propuesta de una plataforma que quería hacer a la municipalidad y nosotros les dijimos que no gastaran ese dinero que no tenía la lógica porque nosotros creíamos que estaba por salir ya un DNU a nivel nación por las gestiones que venía haciendo CAME y un montón de otras situaciones de comercio para que se pudiera vender online. Sí, 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 aparte se venía haciendo también, es una realidad. Sí, lo que pasa es que los comercios, oiga, hace un mes justo que están cerrados, algunos con empleados y algunos, mirá, hay distintas, mirá, hay, por ejemplo, comercios que habían comprado la colección de invierno, la habían pagado y con eso que abrieron el clérigo bancario y entraron todos los cheques y no tenían ninguna posibilidad ni siquiera de entrar al negocio. Entonces nosotros les decíamos, bueno, por lo menos que es lo que se hiciera, que vaya un empleado o el dueño a hacer paquete, se puede vender online con las redes que están, ¿no?, tanto WhatsApp, Facebook o las que quieran usar, Instagram, y para ellos para que no tuvieran costo en el municipio. Ya está eso, que los comercios están vendiendo con esa línea. Sí, y por un lado, le cuidás un poco del tema del dinero del municipio, por otro lado también, eso ya estaba siendo operativo, la gente ya lo está utilizando. Yo recién decía, las redes, los medios de comunicación mismos, también nosotros, viste, en la propaganda así tradicional, también la gente sabe, llegó esto, busca aquello, el número de contacto tal y tal, o sea, a ver. Y aparte, nosotros estuvimos un tiempo en el comercio electrónico, pero esto lo acelera totalmente y, por supuesto, de ahora en más, yo creo que mucha gente va a comprar de esa manera. Bueno. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bien, ahí está. Nosotros estuvimos con los consejales, esto que hace una ordenanza para habilitarlo al comercio, si viene a nivel nacional, después cada municipio tiene que adecuarlo a las modalidades que tiene en su municipio. Te pregunto antes, Héctor, Héctor, dice que el gobernador tiene que dar el ok, digamos, ¿ya está el ok de Córdoba? Yo creo que sí va a estar el ok porque está un pedido que va a estar y acá a nivel local yo estaba diciendo más o menos cómo se va a proceder, nosotros tuvimos reuniones el viernes con los consejales y más o menos le dijimos qué es lo que nosotros queríamos. Bien, ¿cómo va a ser? Y nos faltaba esto y dependíamos mucho de lo que dijera en su momento la fiscal local para poder hacerlo. Ahora ya no tendría que opinar porque ya el DNU lo habilita a nivel, entonces teníamos que resolver el tiempo de donde se van a preparar los pedidos, que nosotros le habíamos dicho que el comerciante pueda ir de 8 a 12, por ejemplo, a su comercio y preparar los pedidos que él tenga en venta online, y después en ese lapso de las 12 a 2 de la tarde entregarlo. Y tenemos que resolver el tema del delivery, quién lo va a hacer, porque ahí nosotros le aportamos también a municipios protocolos de entrega, de pedidos, de paquete, que también había que estrenar a quien lo vaya a hacer para que no solo el comercio lo pueda preparar, o lo pueda entregar el comercio mismo con su vehículo, o contratar a un tercero que puede ser una empresa de remis que está homologada. Bueno, tenemos que resolver esos detalles para que salga una ordenanza, y yo calculo que el jueves se podría ya empezar a operar legalmente, si bien algunos lo están haciendo ya por todas las líneas y que no hubiera ningún problema. Bien, bueno, claro, tenemos que ponernos de acuerdo aquí en las varillas con el Consejo Deliberante, a qué horario, digamos, se puede hacer el delivery, eso es uno de los temas. Bien, bueno, el horario va a ser en el horario que está habilitado la parte comercial. Ah, de 8 a 2, de 8 a 2, de 8 a 14. De 8 a 14 va a ser, el tema es cómo resolvemos el tiempo que el comerciante pueda ir, los días que ahora puede ir cualquier día, antes estamos hablando de otro día, ahora puede ir con el horario normal de lunes a sábado, y en realidad después, y bueno, son los detalles, el fondo ya se ha resuelto, y ahora los detalles, bueno, ya conseguimos la otra vez el tema de, se habitó del nivel de viernes, hoy, domingo, con esto ya, no hay que resolverlo con el problema, pero le estamos dando un poquito de aire a todo el negocio que está encerrado. Pero todavía faltan muchos todavía, muchos van a empezar a trabajar, ¿no? Totalmente, sí, sí. Bueno, te aprovecho para preguntarte en relación a esto, si ya has hablado con los comerciantes, con alguno, por ejemplo, o sea, ¿ya se enteraron de esto? Nosotros, sí, los comerciantes estaban atentos a todos los que hacemos nosotros, nosotros hablamos todos los días, los comerciantes nos están llamando a cada rato, y nosotros les comentamos, mirá, hablamos con él, hablamos con el otro, mandamos una nota para allá, hicimos esto, todo por su whatsapp, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos en constante conexión con los comerciantes. Yo tengo una cosa que te quiero aclarar. Lo que estamos haciendo es sin perder de vista el tema de salud. Pues nosotros decimos que estas acciones no van a complicar nada el amontamiento de gente, porque los negocios no se abren. Simplemente va a ir el dueño a preparar unos paquetes, y va a pasar alguien a entregarlos, y, bueno, hay un poquito de alivio y un poquito también que el comerciante, que hace un mes que no va a su comercio, puede ir, ver lo que le falta, hay un montón de cosas que resuelve hasta mentalmente. La persona que está encerrada, que no podría siquiera ir a su negocio, un poco lo pone a trabajar en eso, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, y por supuesto, nos faltan muchos rubros más, pero también nos falta, yo no pierdo de vista el tema de salud, ¿no? Nos falta pasar, para quitar la parte más dura de lo que es la cuarentena. Entonces, no nos vamos de ello, por eso hay protocolo para la entrega del paquete y que siga todo correcto. Es muy importante eso que también estás diciendo, pero mira, hasta muchos comerciantes van a hacer ellos mismos los delivery, es decir, que van a cuidarse, porque, bueno, lo primero la salud, pero también es importante, como bien vos decís, bueno, poner un poquito en movimiento lo económico, porque, bueno, dependen de los comercios, también es la actividad que realizan. ¿Cómo nos ha ido con los delivery de comida este fin de semana? ¿Te han dicho algo? Bueno, pues, no, sí, ha habido como un pedido excesivo y muchos han pedido disculpas porque no han llegado, me ha pasado a mí también que no me llegó el pedido, pero después me lo trajeron al otro día, me hicieron, perdón, me trajeron. Es lo que pasa, ¿viste? Todo el mundo lo pidió y lo ha pasado a los pedidos. Pero, bueno, ya se va ordenando porque, y como toda cosa, había mucha gente que no trabajaba con delivery y lo está haciendo ahora y es nuevo, entonces hay que acostumbrarse. Pero lo que esto va a andar, porque también le trae un desahogo a gente que también le quedó sin ningún recurso. Acá tenemos un montón de gente que no tiene cero de entrada de peso y tampoco puede recibir, porque somos tributistas, categoría más alta, ningún beneficio del Estado. Entonces la idea es que esta gente que está acostumbrada a trabajar lo pueda hacer, y porque también pensamos que el Estado no tiene dinero para darle a todo el mundo. No es incursión ya de esta. Entonces tenemos todos que hacer un poquito de esfuerzo y los que están bien, los que están sanos, siempre cuidando el tema de salud y que los mayores siempre no trabajen. Eso creo que es lo que va a ir, y ahora es más porque esto viene para largo, ¿no? Totalmente, y aparte de este tema de la emisión, ya vimos que nos costó 20 pesos más que subió el dólar, hay que terminar pagándolo también a eso, no es una decisión este tema de la emisión de pesos. No, no, porque esto se estaba con inflación, y siempre ha sido así. Bueno, de ellos tuvimos también una reunión hablando del tema del control de precios con los concejales el día viernes. Ah, bien, ¿cómo llegaron a algún acuerdo? Lo que pasa es que es una ordenanza que ya está aprobada porque esta ya es un decreto presidencial y nosotros lo que le vamos a hacer es reenviarle a nuestros socios que va a haber infecciones por parte de los mismos concejales, pero es bastante laxa la ordenanza donde hay un 50% más, si encuentran productos de un 50% más de lo que dice el precio máximo, van a ser un poco la reprimen, llamando la atención a los comerciantes que ese precio lo tienen que modificar y si encuentran una resistencia, seguramente se va a informar a lo que es el consumidor que depende del Ministerio de Industria de los Reyes de Córdoba. ¿Vos decís que se va a aceptar hasta un 50% más del precio básico, del precio puesto? Sí, eso es lo que dice la ordenanza. Ah, sí dice la ordenanza. Eso tiene que ver con la característica de los negocios porque no pueden tener el mismo precio. Claro, porque acá te vas a encontrar con uno o dos negocios que pueden tener el volumen que tienen los negocios en Buenos Aires. Son dos o tres que pueden comprar en la misma característica. Los negocios más chistes, les dijimos nosotros, los negocios más chistes quizás en la maquería que ellos compran ya pasó por dos o tres manos. Entonces es muy difícil que vos encontré el mismo precio porque sobre todo en el tema alimento hay dos características que tienen los precios que es volumen y logística. Por eso las grandes superficies tienen precios más bajos. Entonces es muy difícil que con la despensa del barrio tenga el precio que puede tener un Walmart o un Carrefour o un Coto Buenos Aires. ¿Entendés? No hay una cuestión de volumen. El despensero te puede comprar cuatro o cinco botones de azúcar y el otro te compra un equipo cada dos días. Entonces ahí se nota mucho la diferencia en precios. Pero por eso les explicamos a ellos para que tengan idea a dónde van a ir y yo creo que van a dividir por sectores y van a tratar de ir a lugares más grandes. Bueno, bien, bien, bien. Están muy buenas las reuniones que están teniendo porque bueno, ustedes son los especialistas del rubro. Son los que conocen, los que escuchan, están con la gente. No, 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 no. Nos llamaron los consejales para conversarles el tema porque hay muchas cosas que nosotros las conocemos que ellos las desconocen. Y claro. Entonces, entre todo, intercambiando cosas para que todo salga bien, ¿no? Bueno. En este contexto que estamos que es bastante difícil y que lo vamos a vivir yo te digo casi todo el año porque a medida que avance todavía nos falta lo peor y después va a ir. ¿Y cómo será que estamos hablando de no haber ningún evento de acá a los fin de año de las fiestas que se hacían acá en las nuestras, en las fiestas del bandit, en las fiestas patronales? Se ha descartado totalmente todo. Así que me dijiste vos hasta qué punto va a llegar el efecto que va a tener esto, ¿no? Y sí, imagínate, sí, sí. Cuando uno toma así como síntomas, mira, que no haya fútbol en la Argentina. Sí, sí. Eso te da la gravedad del caso. El municipio ya descartó hacer las fiestas de los estudiantes y estamos hablando de octubre. De octubre, mira vos. Bueno, por eso hay que acomodarse bien para todo esto. Te pregunto... No, con esto del trabajo con los comercios que están cerrados. Y te digo, hay algunos que no le tengo solución. Porque los que organizan eventos masivos, los que tienen salones de fiesta, no le veo una salida rápida. Ojalá me equivoque y se pueda tomar la normalidad, pero no lo veo hasta los primeros meses del año que viene. Es bastante tiempo para alguien esperar sin pendurar. Totalmente. Sí, y más todavía, viste, cuando tenés todos los gastos, sobre todo la mayoría paga alquiler también. No, ni hablando de la gente del centro. Y me imagínate, vos los dos vienen en Córdoba, acá en el mismo centro de la ciudad resta hay adquiridores que eran importantes porque también había una venta importante y hoy eso no lo tenés. Había una reconversión de comercio, va a trabajar mucho más la parte online, la parte electrónica y va a cambiar todo después de esto, ¿no? Hay que ver cómo queda cada uno y yo tengo que decirle que muchos comercios no van a seguir. Vos estás analizando eso, vos estás analizando que va a haber cierre de comercio. Sí. Sí, va a haber cierre de comercio porque en un momento cuando la habilitó tampoco van a tener venta. Claro. Bueno, entonces va a haber que trabajar mucho en eso para que ese comercio se pueda reinventar y transformarse como lo hemos hecho muchas veces, a lo mejor cambia de rubro, ¿me entendés? Pero bueno, vamos a estar trabajando para asesorarlo y yo no quiero que cierre ninguno. Pero bueno, las circunstancias me da a ver que alguno va a cerrar, no van a llegar al otro año, pero vamos a estar nosotros ahí para ayudar hasta a veces con crédito porque tenemos la posibilidad de dar un crédito a alguien para que pueda emprender algo nuevo, ¿no? Claro, más que crédito para pagar un sueldo que eso es complicadísimo, un crédito para reconvertirse. Seguramente que sí porque a veces negocios se van a tener que reconvertir. Porque esto, lo que estamos en el medio ahora no nos damos cuenta, pero esto cambia el mundo. Y el comercio también porque el comercio va a ser otro, no va a ser el mismo que tuvimos hasta hace 5 o 6 meses. Entonces, en esa reconversión hay gente que está más preparada y gente que todavía le falta tomar cursos, ver con lo que se viene, con cómo va a poder vender lo que vendía antes si está el consumo y directamente a lo mejor por otros canales que no sea la venta pública. Claro. Porque va a cambiar mucho eso de la gente de ir a un lugar físico a comprar, va a cambiar muchísimo, ¿entendés? Va a haber mucha venta más online donde directamente va a recibir productos en tu casa, va a haber otro tipo de venta. También va a estar combinada en algún momento desde el año que viene pero el problema es transitar todo este año y a veces sin vender, ¿no? Por supuesto. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, es muy bueno lo que estás explicando, Héctor, me imagino que fruto de todo lo que ustedes están hablando desde CAME, desde, bueno, desde todas estas agrupaciones que están trabajando enormemente y bueno, que han tenido este logro tan importante también a la hora de gestionar de que los comercios minoristas puedan llegar a tener la posibilidad de ventas con la utilización de delivery y así que es un poco el eje de la noticia así que te agradezco el tiempo que te has nos has dado mediodía del domingo pero tenés una buena noticia para la gente. Estoy trabajando, tengo la suerte de estar trabajando y yo no paré nunca y por eso me pongo en el lugar de la otra gente que paró y yo siempre digo tiene cero caja y tiene todos los problemas estamos tratando de solucionárselo pero esto pasa a nivel país y a nivel provincia y todas las localidades donde los centros comerciales están trabajando son parecidas algunas peores que la nuestra por ejemplo Villa de Allende es todo comercial nosotros tenemos una parte industrial que es importante que casi está todo en marcha salvo Paoni que cerró el otro día con los problemas de insumos pero tenemos una división de comercio industrial hay ciudades que son todas comerciales y están paradas un 70% o un 80% y ahí tenemos un problema muy serio ¿Y Villa Allende tiene emergencia ahora para cómo tiene emergencia sanitaria Villa Allende? Claro pero digo los puestos de trabajo son casi todos comerciales y están todos en peligro entonces están en peores condiciones que nosotros bueno nosotros gracias a Dios el centro está activo estamos trabajando bien con el municipio hemos mejorado muchas relaciones estamos en medio de un poco tuvimos uno a uno sin pasos pero estamos bien es lo ideal para poder llegar a soluciones en conjunto para todo está bueno vi ahí también que dentro de las excepciones mira dice procesos industriales específicos con autorización del Ministerio de Desarrollo Productivo puede existir la posibilidad que le habiliten a las fábricas estas que le dan los insumos a Pauni por ejemplo claro porque ahora ahora lo que está haciendo es todo día sobre la marcha habilitan un sector y no habilitan el otro no pasaba con la librería yo tuve mucho reunión con la gente de la librería porque no estaban autorizadas pero los maestros pasaban todas las tareas las tareas sí y le hacía falta las cosas y el tipo no se las podía vender entonces había como que dice uy qué hacemos bueno de esperar porque estábamos gestionando tuvo un problema de un comercio que los costuraron esperen porque la gestión salió de la librería ahora salió también tenemos entre los socios FECON mucha gente que tenían óptica que no estaban cerrados también también en este decreto las ópticas están los dentistas también van a poder trabajar entonces de a poquito se le va buscando la vuelta a que la parte económica se ponga en marcha sin descuidar el tema de salud porque yo siempre te digo todavía estamos incipientes en ese tema falta todavía lo peor y ojalá no sea tanto y por eso todas estas cosas que se están consiguiendo también respetando un protocolo de entrega para que nosotros ojalá no tengamos nunca un caso acá y si lo tenemos tenemos que sobrellevarlo bien porque es parte de lo que nos va a pasar en los meses que vienen pero tenemos que estar preparados sobre todo en los protocolos de entrega de paquete y todo lo demás para hacerlo lo mejor posible se puede trabajar bien en reglamento y no se va a alterar nada de lo que es el sistema de salud muy bien muy bien muy bien explicado bueno Héctor para los comerciantes que nos están escuchando de acá comerciantes minoristas ahora el trabajo es del consejo del liberante ni bien salga la ordenanza del consejo del liberante ya sea que se empieza con venta por delivery totalmente legal si totalmente te digo ya estaban trabajando en eso así que con el DNU le facilita mucho la ordenanza a los concejales porque ya no necesita una autorización extra sino simplemente reglamentar horario y la forma de entrega de los productos perfecto pero muy muy bien buena noticia entonces bueno muchas gracias bueno como no Héctor Mancilla el presidente del centro comercial industrial y de la propiedad de la ciudad de las varillas con esta noticia confirmando entonces de que ya es una realidad en el caso de la ciudad de las varillas los comerciantes minoristas pueden vender utilizando el sistema delivery muy buena noticia muy buena